Hola amigos Tengo una mala suerte Una buena suerte Estoy en Sudáfrica Estoy al lado de la tienda Está un poquito más libre Si no se dan cuento, miren el pato Se ven el pato No hay nada No No sé lo que hago Tengo miedo Pero voy a ver lo que hago Por ahora estoy ocultando algunos monos Que están más bien esos monos Pero tengo que mirar un tigre o un león Lo que voy a comer ahora Es un par de brujesas Y ramangos mexicanos Un minuto de tigre Bueno... Es un minuto de tigre Sí, sí, sí Es un minuto de tigre Állio Un minuto de tigre Es un minuto de tigre Gracias por ver el video.